Preparativos previos para el lanzamiento de las máquinas Una primera largada que fue algo caótica Porque al llegar a la S del Ciervo se produjo un toque Vamos a ver a Tito Besone impactando contra Tito Abdala Allí está el autocruzado de Abdala y ahí el toque con Besone Lo vemos nuevamente Se cruza milagrosamente esquivado por varios autos, entre ellos Pepe Scioli El auto de Tito Abdala con la conducción de Carlos González En esta primera serie que recorrió lamentablemente pocos metros Allí está Tito Besone, observen como va tomándose el lado derecho Un problema en una costilla que finalmente no fue serio De acuerdo a lo que nos decían nuestros compañeros de Radio El Mundo Hoy en la transmisión de Campeones directamente desde el Hospital Santoyani Donde fue trasladado preventivamente Ese era el auto de Tito Abdala y Carlos González Allí está Juan Rola junto a Leonardo Loria recabando la información pertinente Para dar tranquilidad a los familiares Rápidamente llegaron los servicios de seguridad Ese es el estado, observen En que quedó el auto Que manejaba Tito Besone Que había alargado muy bien Había pasado ya 13 autos Al llegar a la S del Ciervo Hubiera sido muy lindo tenerlo a Tito en carrera Para ver hasta donde llegaba con ese Volkswagen Gazelle Que también venía apuntando desde la semana previa Esos son los daños en el auto de Tito Abdala Conducido reitero por Carlos González Y esta es la nueva largada Se corrió sobre 17 giros Desde el inicio Raúl Cinelli Impuso condiciones Carlos Garro lo estuvo peleando en el transcurso de los primeros giros Llegó a estar primero inclusive Hasta que finalmente en la sexta vuelta Debió detenerse definitivamente Jorge Omar del Río Que también venía en muy buen ritmo Con los punteros Debió retrasarse por un neumático Sorprendente, gratamente sorprendente Carlos lo de Miguel Ángel Guerra Estuvo entremezclado permanentemente En el ritmo de los autos de la Fórmula Sierra Llegó incluso en algún momento Estar segundo en la General Hugo Olmi que había alargado Hacía pareja reiteramos con Ernesto Rodríguez Tuvo un problema de neumáticos También se retrasó cuando estaba segundo en su clase Berna apunteó desde el comienzo En la clase 2 Y Mario Gairo que iba a ser seguramente Otro de los animadores Haciendo pareja con el suizo Rompió motor cuando también estaba Segundo en su clase Sin él y Bailo fueron los ganadores En 32 minutos 56 segundos 47 centésimos Le ganaron por 8 segundos 3 centésimos A Fierro Zanatta Con la conducción del Rafaelino René Zanatta Que reaparecía en el automovilismo Tercero fue Nicolás Comito Cuarto Carlos Álvarez Quinto el mejor auto de la clase 3 Miguel Ángel Guerra Sexto Rodolfo Lorca Séptimo Mario Berral Octavo Rubén del Campo Noveno Juan Carlos Pache Décimo Pablo Peón Un décimo Delgado Décimo Segundo Daray Décimo Tercero Pereira Décimo Cuarto Flash Décimo Quinto Antonino Décimo Sexto Patat Décimo Séptimo El mejor auto de la clase 2 Con la conducción de Rafael Berna Posteriormente Décimo Octavo Jorge Edelstein Circuló bastante retrasado Durante toda la serie Décimo Noveno Losada Segundo en la clase 2 Décimo José Pepe Scioli Y luego los hermanos Costilla Todos autos que finalizaron Con el total de vueltas 174 kilómetros 665 metros El promedio para Raúl Cinelli Que reiteramos Obtuvo una cómoda victoria En el transcurso De la primera parte de la carrera No le fue bien Al binomio Cinelli-Bailo Porque prácticamente Cuando comenzó la segunda serie A muy poco de iniciarse Ya con la conducción Del piloto de gaje ni salto Debieron detenerse prontamente En bolsas Continuamos palpitando Los 200 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires En este caso César Con la segunda serie Así es Lo que apuntaba en principio Para una carrera muy luchada Que tuvo varios espectáculos Y que bueno Finalmente tuvo un cómodo vencedor En lo que hace la general En Rodolfo Swain El piloto de la marque En la provincia de Río Negro Haciendo pareja con Jorge Eidrist De poco le valdría Este triunfo parcial Porque en la general En el inicio Estaban bastante retrasados Y terminaron un poco más De el tercer lugar Vamos a ver las imágenes De esta segunda serie La largada Primera llegada A la S del Ciervo Con Pedro Comito Que fue primero Después de una excelente Largada Durante dos giros Posteriormente Quien heredó La punta De la carrera Fue Oscar Fineschi Reemplazando a Rodolfo Lorca En la conducción De el Fórmula Sierra Rodolfo Swain Que había pasado Octavo En la primera vuelta Quedó puntero Hasta el final Después que Hugo Fierros Estuviera En la punta En la general Cuando se mantenía En los lugares De avanzada De la clasificación Estaba muy enojado Hugo Fierros Lo tocaron Y allí perdió Toda posibilidad Cuando se desinfló Un neumático Entre lo significativo Entre lo destacable El avance De Juan María Traverso Pasó cuadragésimo En la primera vuelta Corrió Sin tercera Y sin cuarta velocidad Se rompió la caja En la vuelta previa Traverso Se había bajado Inclusive del automóvil Estaba como para no largar Lo convencieron Subió de nuevo Arrancó Se quedó parado Cuando hizo un metro El auto Quedó último absoluto De allí empezó a recuperar Y terminó En la sexta posición En la general Realmente una barbaridad Circulando en el orden Del minuto 57 Y fracción En forma permanente Fue pasando autos Hasta llegar A esa envidiable posición Una muy buena actuación Al otra verso ¿Cómo fue que dijo Su compañero de equipo Pirulín Delgado? Es un poco fanático Pirulín Delgado Pero lo dijo Me parece que si corre Con Tita Merelo Y con el respeto Que nos merece Tita Gana lo mismo El avance de Traverso Decíamos Una de las variables De la carrera García Vega Pedro Comito Luchando por la punta Después del quedo De Fierros Zanatta Luchando por la punta En la general Fallas en el auto De García Vega En el transcurso De las últimas vueltas Facilitaron Todavía más Lo que venía insinuando Pedro Comito Con un avance Importantísimo Desde atrás Rodolfo Swain El vencedor En la fórmula Sierra 35 minutos 25 segundos 59 centésimos Segundo fue Pedro Comito Tercero Néstor García Vega Cuarto Chirete Fernández Quinto Omar Darío Bonomo Sexto Urrutia Séptimo fue Traverso Octavo Ricardo Albertengo Noveno de Giudici Décimo Filiosi Undécimo Lozada Mejor auto De la clase 2 De la clase 2 En esta serie Bonomo Daray Los ganadores En la clase 3 Primera victoria Del Volkswagen Gazelle 1.8 En un parcial En una serie En la clase 3 De turismo En la general Primeros comito A una vuelta Décimo Tercero Victoria Carlos Álvarez 30 puntos Segundo está Cinelli Con 24 Tercero Nicolás Comito 23 Cuartos Jorge Edilstein Y Pedro Comito Con 20 puntos Cada uno Sexto Néstor Jesús García Veiga Con 15